Y tú realmente quieres conocer cómo se vive en Cuba, cómo vive su pueblo, cómo vive su gente. ¿Qué hace hoy el cubano en Cuba? ¿Qué hace hoy el cubano en las calles de La Habana Vieja? No la Cuba turística, ahora te estoy mostrando la Cuba del cubano de abril. La Habana Vieja 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, batidas! ¡Ven a la escultura! ¡Vaya, no entusias para atrás, que hay un niño que va a encubar aquí! ¡Se baja, se baja! ¡Va, se baja! Si tienes un pullover más o menos así, que no sea desmangado, que te cubra, que te proteja del sol, como ese pullover, está bien, yo te voy a buscar cositas, todo lo que me puedo buscar de ese pullover, te lo voy a dar, o con mangas largas también o no, que sea, que te cubra un poco el sol pero que tampoco te, no, 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 que me abrigue tanto. Si. Mira, consígueme unas habitas. Unas habas. Dale, yo te las voy a traer también, para que puedas cargar. Mira, ya esta está ya diciendo, cambia, mira, cambia ya. Ya esta está malita. ¿Qué oíste? Está bien, yo te voy a traer otras cositas, déjame ver que te puedo conseguirla en esta semana. Bueno. Encantada. Y nos volvemos a ver pronto. Oye, de verdad que sí. Chao, nos vemos. Hola family, que hola, bienvenidos un día más a mi ciudad. Family, el día de hoy estamos aquí en el Parque Central y es que vamos a estar dando un recorrido con el bus turístico, este no, este es el de la playa, el de dos pisos. Vamos a hacer fotos para Instagram, que se los voy a dejar por aquí abajo, pues si todavía no me siguen, que vayan y me sigan. Y vamos a disfrutar un poquito de La Habana, así que no me demoro más. ¡Empecemos! Family, y en este recorrido no voy a estar sola. Me van a acompañar unas youtubers cubanas que ahora mismo se las voy a presentar. Era ya. Una fila de locos aquí. Ella, Maite Artis. Ajá, los canales van a estar saliendo por aquí abajo. La Cielan. ¿Quién más? Jenny Cubanita. Kelly Vlog. Iberín Palacio. Y todos, caballeros, nos vamos a montar en el bus turístico, ahora mismo les voy a decir los precios, el recorrido y espero que lo disfruten muchísimo. Y por favor, caballeros, suscríbanse a sus canales, ellas están empezando, necesitan muchísimo apoyo y hacen tremendo contenido. Family, y ya acaba de llegar el bus, caballeros, esto para el extranjero tiene un precio de 10 mlc, lo tienen que pagar por su tarjeta, visa, bueno, la que tengan la pueden pagar. Y para el cubano tiene un precio de 240 pesos en moneda nacional y tiene derecho al mismo recorrido. Tú te puedes subir y te puedes bajar en cualquier punto de la ciudad que ellos pasen. El que más tú prefieras, el que más te guste, te bajaste. Un ejemplo, pasó por la Plaza de la Revolución, quisiste hacerte una foto en la Plaza de la Revolución, te bajaste, hiciste tus fotos, hiciste tus videos, tu pequeño recorrido por ahí, visitaste. Y después te vuelves a subir y pues continúas tus recorridos. Esto es lo más recomendable ahora mismo aquí en La Habana. Sale un precio menor que los recorridos estos que son en autos clásicos. Aunque yo también recomiendo que los usen, que los tomen. El precio puede, de los carros clásicos puede variar entre 25, 30 dólares, más o menos por ahí. Eso sí también los pueden pagar en efectivo. Y creo que también se me hace una buena opción para ustedes, para que puedan disfrutar, para que puedan conocer un poquitico más La Habana. Y hacerse también unas fotos en esos autos clásicos. Pero bueno, en fin, estamos hablando ahora mismo de bus y creo que es lo más económico que ustedes pueden usar cuando vengan aquí a La Habana. Family, ya estamos aquí listas para viajar, haciéndonos las turistas. Saluden. Pues más alegría, por favor. Caballeros, les aconsejo que cuando vengan, vengan preparados con sombrero, sombrilla, capa, yo no sé. De todo, porque aquí sí hay tremendo sol. El día hoy está perfecto. Miren el cielo, qué lindo, tremendo sol. Está súper, súper especial para hacer este recorrido. Miren la calle Paradea. Bienvenidos al barrio de San Luis y Guadalos. Nos encontramos y nos encontramos en el primer barrio de la Río Parque Central. ¡Suscríbete! Y nos vemos en el próximo barrio de San Luis y Guadalos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.